¿Qué es el Ciclo Cine Positivo? Bueno, estamos acá presentando el Ciclo Cine Positivo por Canal Encuentro, que es un ciclo que va a presentar cinco películas distintas, todas vinculadas a la temática del VIH, cinco directores distintos, interesante selección, todas las películas son muy personales, en general son proyectos muy comprometidos de estos directores y que van desde Almodóvar hasta André Teginé, Berneri, Friers, todos directores bien interesantes que abordan la temática desde un lugar muy, muy personal. El ciclo se va a emitir, empieza, se estrena el lunes primero de diciembre, que es el día de la lucha internacional contra el VIH, y me interesaba el proyecto, la causa, también me interesaba trabajar para Canal Encuentro, conocía parte del equipo con el que hicimos los copetes y tenía un buen vínculo con ellos, con Kuki, el director, Damián Kuki, por ejemplo. Así que, nada, y además de todo me gustaron las películas que se eligieron para proyectar para el ciclo, cosa que no me esperaba, quizá pensé que iba a estar el foco más puesto en, o sea, como una excusa, la película era una excusa para, bueno, conmemorar o hablar sobre la temática, pero en realidad me pareció que estaba el foco puesto también en el cine. A mí me parece que habla bastante sobre las luchas personales y colectivas alrededor del VIH, y también creo que cuenta, da cuenta sobre el vuelco más optimista que tuvo esta lucha a partir del momento en que, bueno, descubrimientos médicos permitieron que los infectados con VIH positivo pudieran convivir con la enfermedad y la sociedad entera pudiera también convivir con el virus de otra manera e iniciar un proceso también de inclusión en el sentido de empezar a ver la discriminación y, por lo tanto, empezar de a poco también a disolverla. Pero me parece que el ciclo sí da cuenta de esa transición en la lucha contra el VIH. El ciclo va de la mano de políticas públicas que, bueno, que atienden a este tema como corresponde atenderlo hoy, contentos con el resultado e invitándolos a ver estas interesantes películas.